Con signos de violencia extrema y diversas lesiones en la cara, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en un camino de terracería del municipio de San Sebastián, Sinacatepec, lo que representa el feminicidio número 38 en el estado de Puebla durante el 2022. Fue a través de una llamada al número de emergencias 911 que las autoridades de San Sebastián, Sinacatepec, fueron alertadas sobre la presencia de un cuerpo sin vida abandonado sobre un camino de terracería cerca del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 79 de esta demarcación. Ante esto, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Sinacatepec, Policía Estatal y una ambulancia, donde técnicos en urgencias médicas confirmaron que la mujer carecía de signos vitales, por lo que los uniformados acordonaron la zona y solicitaron la presencia de las autoridades ministeriales. De acuerdo con las primeras versiones, la mujer presuntamente presentaba traumatismo cráneo encefálico, golpes y lesiones severas en el rostro, así como varias heridas en el cuerpo, aparentemente producidas por un arma punzo cortante, las cuales pudieron provocarle la muerte. Por lo anterior, acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron conocimiento del hecho, asimismo abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el lamentable feminicidio. Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima y únicamente se sabe que al momento de ser encontrada vestía una blusa de cuadros con botones, mayones color vino y guaraches color café. Gracias por ver el video.